Ya de la largada, controlaste la situación. Sí, sí, se me complicó un cachito, bueno, me entró la cuarta y bueno, me lo puso a la par, pero bueno, teníamos un buen auto y pudimos sacar la serie adelante. Seis vueltas contundentes. Sí, 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 venía el auto con un buen ritmo, así que muy agradecido. También agradecido a todos los que me vinieron a hacer el aguante, a mis amigos, a mi familia y a mi novia que están siempre y obviamente a las policiales que hacen que yo esté acá. ¿Para mañana se toca algo o solamente se le pasa el trapito, el plan? No, no, vamos a cambiar las gomas, le vamos a poner las que teníamos mejor para mañana y nada, se mostró bien, veníamos en el vuelta a vuelta bastante parejo, así que tiene buen ritmo el auto para correr mañana. Mañana largás en primera fila con Tomás Finesky, otro joven que va rápido y que también necesita ganar. Sí, sí, los dos necesitamos ganar, así que bueno, espero que sea una carrera limpia y bueno, que sea para que tenga que ser. Sabía que una de las chances iba a ser en la largada y bueno, transitamos la curva 1 y yendo para el fondo pude agarrar la subción de Juan, un motor increíble, me permitió tirarme a todo o nada, en realidad el enfrenaje de la curva 3, entramos medio costado los dos con Juan, pero bueno, pude ganar la posición y a partir de ahí, como decía, fui a fondo toda la serie, quería que sea la más rápida, por poquito no estamos largando en el lugar de privilegio mañana, pero tenemos un gran auto. Totalmente, un resultado que se venía negando y que se dio en el día de hoy. Sí, creo que sí, el año pasado habíamos terminado muy firmes, muy contundentes y este año arrancó distinto, quizás éramos protagonistas en alguna, estábamos adelante, pero no en todas como el año pasado y bueno, creo que la carrera pasada con las pruebas comunitarias pegamos un salto en el auto. En Buenos Aires lo mismo, teníamos un gran auto, bueno, por factor de la lluvia y distintas cosas no se pudo terminar de demostrar, habíamos andado muy bien en un entrenamiento, pero ahora de vuelta acá demostramos que volvimos a recuperar el auto con esta goma Pirelli y nada, lo supimos aprovechar.